¿Qué es la rabia? Te lo explico en un minuto. La rabia es una enfermedad vírica que puede contraerse por la mordida de animales mamíferos infectados, tanto salvajes como domésticos, como perros, mapaches, murciélagos, ratas o conejos, al tener contacto con su saliva. La primera manifestación es una fiebre acompañada de náuseas, dolor y parestesia en la zona de la herida. Luego de la fase de incubación del virus, existe inflamación en la médula espinal y el cerebro, lo que termina provocando la muerte. Es importante el lavado con agua, jabón y soluciones antimicrobianas como la providona ayudada inmediatamente después de la exposición al virus, seguido de la profilaxis post-exposición, que consiste en la inyección de un concentrado de monoglobulinas antirrábicas humanas, a modo de evitar que el virus llegue al sistema nervioso central, provocando la muerte. Estas se administran vía intramuscular en el brazo, hombro o glúteo, y aunque sí existe vacuna para la rabia en humanos, lo más común es vacunar a los posibles animales portadores como perros y gatos para evitar contagios. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.